Bueno, luego me presenté a otros, quedaba de segundo lugar, quedaba de finalista, quedaba En varios, ahí vamos a tener que hacer algo porque así como el tío del hombre araña le dijo al hombre araña como que trae una gran responsabilidad, traemos un gran talento y una gran responsabilidad, yo digo que voy a tener que hacer algo Y fundo mi primer proyecto fotográfico que se llama Bigotes Perrunos, listo, ¿quién empieza a tener Bigotes Perrunos? Entonces en Bigotes Perrunos empecé a hacer fotografía a las mascotas de las personas con un fin, financiar fotografía profesional de las mascotas de los albergues Entonces, ¿cómo funcionaba el proyecto? A mí me pagaban personas así como ella, como Cristina Lely y estos perros que viven en Nueva York que son muy famosos Este gato que, yo creo que el closet de este gato puede valer más que el closet de todos los que estamos aquí, de la ropa Es una cosa impresionante Y empecé a hacerle fotografías a personas así y yo con esto financiaba fotografías en los albergues Hombre, ¿para qué definir fotografías? ¿para qué se fotografías en los albergues? Pues resulta y acontece que una de las necesidades que yo vi de los albergues es que las publicaciones tomaban unas fotos muy feas con el celular Estamos en la era donde todo lo bonito es lo que entra Y se me ocurrió, si hacemos fotos bonitas de precios de los albergues se van a adoptar Entonces empecé a hacer fotos en los albergues, me fui para varios albergues Y empecé a hacer fotos de varios tipos Fotos de concientización, como estas, ¿cierto? Sigamos pasando Estas eran fotos que yo sacaba para las campañas de los albergues Pasemos Pasemos Y también empecé a sacar fotos en estudio Aquí no puedo traer todo porque es demasiado O sea, yo tomé alrededor de 1200 fotos en diferentes albergues Fotos que ya ellos pudieron utilizar Entonces con eso, eso fue muy motivante porque los procesos de adopción se mejoraron alrededor del 80% O sea, fue una locura, fue una locura Los perros parecían así, pues no sé lo que voy a decir, pero parecían como pan de queso caliente O sea, los publicaban, iban por ellos Yo era feliz, es que, miren, se me ponen la piel de gallina, mírenme los pelos O sea, yo era súper feliz porque, o sea, cuando, los que han manejado el albergue O han estado en contacto con el albergue, saben que los albergues terminan un cubo, por decir 100 perros ¿Cierto? Cuando salen 10 perros, esos 10 que salen, pues tienen un hogar Pero se libera el cubo de otros 10 Que es que cuando un perrodito viene a un albergue, eso es mi perraco No puedo, tengo 100, no tengo más capacidad Para mí era un arte muy implosivo, o sea, yo venía hacia adentro, explotaba, implotaba Cierto, todo el gusto era para mí, no lo compartían, no porque no quisiera, sino porque no No era mi interés, pero cuando él me propuso, yo dije, no, pues por qué no, pues pongamos Vamos a exponerlo Y vamos a utilizar este arte, además para sensibilizar personas, para sensibilizar Digamos como las especies que tienen con los animales También para ayudar a los mismos animales que yo estoy impactando acá Entonces tienen ese mismo componente que tenía en el proyecto anterior En el que con la venta de estos cuadros, yo también voy a impactar refugios y albergues Es algo así como, venga, usted fue mi modelo, cierto, entonces yo lo voy a devolver Es como pagarles a ellos mismos, cierto, y tal es la oportunidad Cuando yo llego a ver la oportunidad, viene mucho acá mi título, que es la libertad dependiente Cierto, porque muchos de los perros que nosotros vamos a ver acá, supuestamente están libres Pero hay una dependencia del humano, del entorno, de todo lo que hemos construido Como humanidad, como personas que tenemos una civilización Los animales van a depender de eso Sean de lugares para refugiarse, de una tormenta, de un frío Sea para comer, sea para tener medicinas, sea para un montón de cosas Entonces mi exposición, lo que van a ver acá es, digamos, una clave evidencia De lo que yo veo entre las dinámicas animales, urbe y humanos Cómo interactúan y cómo los humanos condicionan ese estar de los animales Listo, sea que el animal esté dentro de la casa, sea que esté afuera, sea lo que esté haciendo Entonces, digamos, eso es un resumen Podríamos hablar mucho más, pero me encantaría que lo hiciéramos con las obras Para que pudiéramos ver y entiendan cuál fue mi visión de cada una de las fotos que estamos exponiendo Bueno, la curadoría de toda esta exposición, estuve a cargo de Mauricio O sea, que le agradezco muchísimo Para mí fue muy difícil tener entre cientos de fotos Sacar una foto que a uno le guste Eso es una labor muy difícil Un curador es muy importante Tiene la visión diferente Y yo creo que es porque Parte de la razón por qué es muy difícil Es por el apego emocional que uno tiene con las fotos Yo soy un egocéntrico Y no me da rabia decirlo, ni me siento mal De mis fotos, o sea, yo soy un enamorado de mi arte Cuando yo veo mi arte, yo digo Me encanta, me parece lo mejor Soy súper amante a mis fotos Es decir, yo saco 100 fotos y esas fotos me gustan 5 Pero esas 5, o sea, yo a fuego me quemo por ellas Me encantan Un área tomada de fotos de los perros Digamos, perros de cuadra Porque no veo peces Un perro sufriendo Hay perros que habitan De una manera distinta a los perros de la ciudad ¿Qué reacción tuvo la gente Al ver una persona todo el día En el municipio caminando detrás de los perros? Sí Bueno, han habido cosas muy interesantes Porque me han visto ya tomando fotos de perros Y ya me reconocen Hay lugares donde yo he ido Y ya, muchas veces como el fotógrafo de perros ¡Vamos yo! ¡Vamos yo! Gracias.